¿Pero por qué tú crees que a la mujer en esta época todavía la presionan tanto por el tema de la maternidad? Y son las mismas mujeres. Pasa con todo, o sea, los hombres, las mujeres, todo el tiempo siempre hay una expectativa de la maternidad de la mujer. Sea o no parte de tu familia. Porque a veces es un extraño que quiere decidir sobre tu vida y sobre tus decisiones. Yo siento que el esperar, el ser espectador de la maternidad de una mujer y convertir ese concepto en que ahí y solo ahí la mujer es completa. Cuando produce una nueva vida. O sea, la gente tiene una falsa concepción de que la mujer se completa ahí. Yo lo que creo es que se enriquece ahí.